Daisy Cori, nuestra campeona mundial de ajedrez, sigue siendo tema de debate y conversación, si le corresponde o no recibir los laureles deportivos, máximo galardón otorgado solo a aquellos deportistas que consiguen un título mundial absoluto. El último título conseguido por la gran maestra internacional corresponde a la categoría sub-20, ese sería uno de los motivos por los que la ley no ampara su entrega. Arturo Gutmann, ex presidente del IPD, se mostró a favor de crear un nuevo galardón para los deportistas juveniles. Daisy que da una satisfacción enorme al país, alguien como yo diga, ojo, la ley dice que no le correspondería y podría pensar que yo no estoy satisfecho con lo que ella ha hecho y efectivamente un laurel de una categoría de juvenil evidentemente solucionaría mucho, ¿no? A veces la ley está dada pero la gente piensa que bueno, como usted dice, usted sé que no quiere pero bueno, como se dice, la ley dada, la ley aceptada. No, no, la ley. No, claro, la ley la dan y usted solamente tiene que aceptarla, pero con esta idea sería mucho bueno. Ese paso no resuelvo tampoco porque el que resuelve es el Consejo Superior de Justicia y Honores del IPD, que está formado por siete personas, o sea, son ellos los que resuelven, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo que Daisy Cori merece realmente? El tema de las satisfacciones que da, evidentemente, no va dentro de la ley y por otro lado, sin desmerecer en absoluto lo que ha hecho Daisy, también tendremos que mirarlo, la otra lado de la medalla, si por categorías damos a laureles, tendríamos que dar por ocho años, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, como hay una serie de competencias que va por edad, entonces puede virtuarse el laurel como un máximo reconocimiento, o sea, que esa idea de dar un laurel juvenil creo que encuadra perfectamente, además sería un mérito a la juventud, ¿no? De repente de poder ir a un espacio por allá a hacer otro paseo. Ya es el tema de jerarquía, donde se le pone, pero siempre en este paseo, ¿no? Creo que hay sitio para ponerlo, hasta en las columnas, en el suelo, en el muro, en la pared, por todo lado. Sin embargo, para el congresista Giancarlo Baquelli consideró que el no ser una categoría absoluta no le resta importancia. Acá le inguneamos la categoría como si ser campeón mundial sub-20 fuera más fácil que ser campeón mundial, fuera más fácil que ser campeón mundial en mayores. Te digo por la precisión que hizo el ingeniero Woodman de que la ley no lo tiene. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas modificatorias de ley hacemos permanentemente de manera intrascendente? La ley se para cambiando y cuando no se cambia, mayormente no la cumplimos tampoco. Entonces, ¿por qué no darle los laureles a Deysi? Es una campeona mundial. En el caso del ajedrez, el tema de la categoría importa menos que cualquier otro deporte, porque el ajedrez no depende de la contextura física. Por ende, el grado de dificultad no varía. O sea, te lo explico mejor. Para Deysi Cori, vencer un sub-20 ahorita, o vencerlo cuando tenga 30 años, va a representar la misma dificultad. En un deporte donde la exigencia es física, efectiva y técnica, efectivamente puede variar. Un equipo de fútbol sub-20 puede ganarle a otro de mayor pergamino en la categoría sub-20 y no necesariamente ganarle en mayores. Pero en ajedrez no se da esto, porque en el ajedrez lo que se perfecciona es la destreza mental y eso va más allá de la edad. Entonces, yo creo que hay que darle los laureles, por supuesto que hay que darse. Deysi Cori no solo dejó en alto el nombre de nuestro país, sino también demostró que en el Perú hay mujeres valiosas y triunfadoras. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque de todas maneras es un esfuerzo grande y de todas maneras ha ganado internacionalmente y es un deporte intelectual, o sea que yo pienso que sí. No estaría de más y más bien sería un incentivo también para ella y para los ajedrezistas a nivel internacional y hablando de acá de nuestro país. Deysi ya tiene los laureles deportivos en el corazón de todos los peruanos. Un besito para ella y una eterna felicitación.